La Asociación de Esposas y Oficiales de la Policía Nacional, ASEOPNA, en coordinación con la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo de la Uniformada, ofrecieron una conferencia magistral con motivo del Día Internacional de la Mujer. La conferencia titulada, La Igualdad de Género, un acelerador para el logro de la Agenda 2030 en el Estado Dominicano, fue impartida por la ministra de la Mujer, licenciada Janet Camilo. La misma fue dirigida a oficiales superiores, oficiales subalternos, clases y alistado en el Club Paraoficiales de la Policía Nacional. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la señora Olimpia Lora de Bautista, presidenta de ASEOPNA, quien agradeció a todas las personas presentes por asistir a tan importante conferencia y aprovechó la ocasión para felicitar y valorar a la mujer policía, que es madre, esposa y además cumple con su deber en la institución del orden. Tantas mujeres hermosas aquí, valiosas, mujeres policías, que ponen en alto el nombre de nuestra gloriosa institución, que saben el trabajo que es ser policía, ser madre, ser esposa de policía también, porque en estos casos son policía y son esposas de policía. De su lado, la Teniente Coronel Amarilis Mejía Mejía, directora de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo de la Uniformada, destacó la importancia de la mujer en las diferentes áreas de la policía, patrulleras o administrativas y señaló que las bases para lograr una sociedad pacífica, próspera y sostenible es la equidad e igualdad de género. La mujer en cualquier función ha dado lo mejor de sí y en este caso en nuestra institución también. La mujer como persona humana no es más ni menos importante que el hombre. Ambos tienen iguales derechos y hemos avanzado grandemente en procura de esa igualdad de derechos. En la conferencia, la ministra de la Mujer, Janet Camilo, manifestó la importancia que tiene para el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, el desarrollo de género e indicó que la igualdad de género es un asunto de hombres y mujeres. Estoy convencida que alrededor de la jefatura de la Policía Nacional siempre han existido mujeres, apoyándoles con ideas y apoyándoles en la mano operativa de desarrollar las actividades. Fueron reconocidas en la actividad la ministra de la Mujer, Janet Camilo, la presidenta de Aceopla, Olimpia Dora de Bautista, la general de brigada, Teresa Martínez, la teniente coronel Amarilis Mejía Mejía, la licenciada Mirna Flores Chan, las tenientes coronelas Karen Odalis González y Cristina García, asistente del director general de la policía y médico respectivamente, así como 13 agentes del orden desde primer teniente hasta raso. El inspector general de la Policía Nacional, general de brigada Rafael Cabrera Zarita, estuvo presente en la actividad en representación del director general, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte.